Sí, tenemos muchas ganas porque estamos en una mala fase, perdemos dos partidos seguidos y queremos que el partido llegue rápido para ganar y cambiar este ambiente que tenemos, pero estamos trabajando bien día a día y seguro que si estamos focados, ganamos el partido. Perder es siempre perder, perdemos siempre un poco de confianza, pero el míster está contento con el último partido, jugamos bien, perdemos, pero el equipo está confiante, está focado igual y juega a juego, aún se quedan muchos partidos y queremos ascender y vamos seguro. Sí, el míster ha hablado con nosotros sobre eso, que no podemos sofrer tantos goles, porque antes de esos nueve partidos, tenemos 17 partidos y solo sufrimos 11 y ahora es 9-13 creo, pero tenemos que cambiar, pero como sabemos que la segunda ronda de la liga es más difícil, equipos dan la vida en campo y tenemos que ser más seguros en defensa y marcar más goles también. Sí, sí, esperamos un gol muy agresivo, muy intenso, una equipa que va a presionar, muy diferente del primer juego de temporada, pero estamos trabajando muy bien y estamos confiantes. Sí, tenemos varios partidos así, Fuenlabrada, Sabadell, Castellón, últimos partidos que equipos tentan parar ritmo de juego, también con muchas amarillas para nosotros y muchas discusiones, pero tenemos que ser árbitro, es difícil porque jornada después de jornada hemos visto lo que ha acontecido, pero tenemos que focar en nosotros y jugar nuestro mejor nivel y vamos a ganar. No, yo no siento esa presión, yo solo estoy disfrutando haciendo mi trabajo y si hace mi trabajo ayudo equipo a ganar y esa presión es normal, es fútbol, pero si tenemos presión es porque somos buenos y somos una buena equipa, por eso presión vamos a tener siempre, pero estoy tranquilo. Sí, sí, yo también he hablado con Juan y este es el momento para, estamos unidos, entrenadores, plantilla, todos unidos, para luchar contra todo y todos, que tiene que ser así, Almería contra todo y todos, y estamos bien, estamos unidos y es muy importante, hablamos unos con los otros y trabajamos juntos para ganar siempre. No, estoy gustando mucho, es diferente de Portugal, pero es una liga muy difícil, me gusta, me gusta que hay juegos todos difíciles, agresivos y estoy disfrutando haciendo mi trabajo, porque también tengo objetivos personales y tengo trabajado mucho, pero si equipo gana es más fácil para mí. Sí, mis compañeros siempre diciendo que afición gusta de mí, a mí me gustaba que pudiesen venir a mí, a mí mis compañeros a vivo, que es mejor ainda ver Samuel a vivo, pero esperemos que brevemente puedan venir al estadio. Sí, con afición es diferente, yo siento lo mismo por el fútbol, es mi pasión, es todo para mí, y con afición sería muy bueno, vamos a ver. Sí, muchos dicen que yo hago de propósito, no, pero yo siento y me quedo feliz cuando gano un saque de portería, porque creo que es importante dar esa energía al equipo, y me será dicho que una de las cosas muy buenas que yo tengo es dar energía para todos y quiero ayudar al máximo. No, yo fuera de campo soy diferente, soy más bromas y tranquilo, pero dentro de campo yo tengo que luchar por mi vida, tengo que luchar por mi equipo y cuando entro cambio mi cabeza y enfocado al máximo. No, porque estoy acostumbrado, mi posición es de mucho choque, estoy acostumbrado, y como también mi pasión por el juego y pasión por duelos, cuando tengo sangre, yo no siento dolor porque solo estoy enfocado en el juego. Sí, casi todos los juegos acabo con sangre en mis pies y mis rodillas, pero yo no sé por qué, porque muchas veces otras equipos hacen peor a nosotros do que nosotros a ellos, pero yo tengo 11 amarillas, pero eso no me preocupa. No, yo si no era futbolista, yo no sé qué era, no sé, no sé. Sí, mi padre está gustando, antes de Mallorca me ha llamado y estaba muy enfadado conmigo porque ha hecho dos juegos, fue en Labrada en Málaga, no muy buenos y ha dicho que no estaba enfocado y que el fútbol cambia de presa y yo ha dicho, padre, tú vas a ver contra Mallorca y creo que ha hecho un juego, pero es siempre bueno tener un padre que no solo me llama para las cosas buenas, llama para las cosas malas, para mí, para cambiar y es muy bueno, es mi padre, es importante. Sí, este equipo sí está enfocado, es el mejor equipo de categoría, pero por veces momentos de juego, de partido que no estamos enfocados y ahí es cuando sufremos gols, pero nos ha dicho juegos contra Español, Mallorca, que ha perdido, pero ha mostrado que Almería es superior, pero tenemos que estar siempre, siempre enfocados, siempre. Sí, sí, vamos a ascender sí o sí, estamos trabajando, yo confío en mis compañeros, hemos perdido contra los rivales directos, pero las personas solo se recuerdan de las derrotas, pero si vamos a ver juegos, ha sido por un penalti o por menores, pero vamos a ascender seguro, juego a juego y es importante ganar el próximo partido, próximo partido y así vamos a ascender. Es actitud, trabajo y humildad siempre. No, el equipo está bien, tranquilo, el míster nos ha ayudado, el míster es muy bueno en eso para nos dejar tranquilos, y el equipo está tranquilo, no pasa nada. No, no, yo lo que tengo que decir a aficiones que nos ayuden, que nos den apoyo, porque nos vamos a hacer nuestro mejor, vamos a estar más focados ainda y prometo a afición que vamos a ascender.